Ya estamos, ya estamos aquí cabrones Yo me entiendo solo aquí güey Felicidades, felicidades pinche cóndor Por tu chima, por tu chima TV El norte saluda Ya estamos en vivo cabrones Vámonos contigo, contigo y para ti Es el güey Esta para Juanjo Ortiz Saludos tiene Darzay Banda Locos B.J. Saludos cordiales viene Darzay Aguántame güey Desalarse Los pechineros con el New Way Y para todos esa banda de chima Batito Ortega Arturo Mortz Carmen Chotziner Hay Bailander El norte saluda Y para esa banda rocker de chima Y haciéndamos Dice el cóndor que huevos Él paga A ver cabrón Pues si vas a pagar Págame una chela puto Ahí está Para el pirata Ahora me traje la tableta Donde pico la cebolla cabrón Monsachino amargo Buenas cera Aventándonos un set para todo La banda de chima Directamente de la ciudad Debió nacer Al rock and roll A ver tú A ver tú el de la cámara A ver tú el de la cámara Hola Ahí está para el PES 96 Huawei Huawei no mames Yo no soy el feo Que toca bonito Gracias cabrón Dios te lo pague Con una mala mujer Aunque sea por un ratito Y se la mata Muñoz Sonido Cadillac Con el PES 96 Juanato 666 Aventándonos un saludo Especial antes Gracias.